Padres de familia y directivos de la primaria Manuel Hinojosa Giles, de la colonia Cumbria, solicitaron el apoyo del regidor Miguel Ángel Loa para gestionar recursos que permitirán rehabilitar este plantel, el cual en más de 40 años no ha recibido mantenimiento a pesar de los daños que registra. En un compromiso, insisto, por la educación, bueno, pues venimos a hacer este recorrido con el compromiso de gestionar, de hacer ese vínculo de gestión como siempre, entre sociedad y gobierno, hoy mi calidad de edil, de autoridad, pero más que eso de empleado de los escenenses, también mostrar la voluntad y decir, bueno, pues aquí está lo que hoy podemos aportar y para qué nos alcanza en las prioridades que tiene el escolar. Tras realizar un recorrido por el plantel, Miguel Ángel Loa manifestó su compromiso de apoyar en las labores de rehabilitación de este plantel y buscar mecanismos que permitirán que los alumnos que acudan a esta primaria cuenten con un espacio digno y seguro. Básicamente van a ser material de construcción para algunos castillos, para el tema de la seguridad de los pequeños, insisto, es una escuela que tiene 45 años, no tiene unos castillos de refuerzo de la estructura, y bueno, este tema es para protección y seguridad de los pequeños.